Y no obstante eso, sin siquiera aportarle nada a la Cuarta Transformación, con esas críticas malsanas, hoy se unen a los rescoldos que quedan del fascismo de derecha en el mundo, a lo que el mundo repudia, por lo que el mundo ha luchado, por lo que el mundo ha caminado por dejar atrás. Hoy van y firman la Carta de Madrid con Vox. Luego nos traen a un terrorista al Senado. Tienen vergüenza, traidores a la patria. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar dos discursos, uno de la senadora Lili Tey de Acción Nacional y una de la senadora Transviña de Morena. La senadora Lili Tey se la acaban las redes sociales porque hoy le dicen Ladi Chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Vamos a escuchar su discurso ridículo que hizo y vamos a ver qué le responde la senadora Transviña. Lili Tey es del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, senadores. Buenas tardes, secretaria Rosa Isela Rodríguez. Buenas tardes a los funcionarios y militares del más alto rango del gobierno federal que están aquí. Bienvenido, Leonardo. Viene usted al Senado, secretaria Rodríguez, a defender lo indefendible. Una ocurrencia presentada como política de Estado en materia de seguridad, resumida en una frase tan simplona como perversa. Abrazos, no balazos. Millones de mexicanos creíamos que esa frase comprendía un objetivo, lograr un país con más fraternidad y menos balaceras. Pero esa expresión, abrazos, no balazos, es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado. Es la declaración abierta del sometimiento de la fuerza pública a la fuerza de las mafias. Se tiene que decir aquí con toda precisión, porque es lo que se dice en las calles, es lo que dicen los expertos y se repite a espaldas de ustedes, de ustedes los de la 4T. Ustedes, a quienes se les respeta por temor, no por admiración. La prometida transformación hacia la seguridad resultó ser una degradación. La 4T consolida y formaliza públicamente la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado. Es un acuerdo que reitera entre líneas el propio presidente de México una y mil veces, con toda la seriedad y legalidad implícita en los eventos oficiales. Abrazos, no balazos, se convirtió en una frase grosera. Es equivalente a una aleación de incompetencia, cobardía y falta de humanidad. A las pruebas me remito. Durante los últimos dos años, México se mantiene como el país con más violencia homicida a nivel mundial. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Con la 4T hay más muertos que antes. Van 91 mil asesinatos y contando. Comparado a los tres primeros años del gobierno de Peña Nieto, la 4T lo rebasa con el doble de muertos. Y comparado con los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la 4T lo supera con el triple de muertos. Los feminicidios aumentaron, cada día matan a 10 mujeres en México en lo que va de este sexenio. Han asesinado a 43 periodistas en lo que va de este sexenio. Han matado a 68 activistas y defensores de derechos humanos en lo que va de este sexenio. Asesinaron a 102 políticos en las pasadas campañas electorales en lo que va de este sexenio. Los tiroteos en la vía pública, los levantones, las carreteras bloqueadas y las casetas tomadas son el pan de cada día en lo que va de este sexenio. Los ciudadanos tienen miedo. El 66% de la población percibe la inseguridad a la vuelta de la esquina. Secretaria Rodríguez, la 4T ha torcido hasta el nombre del ministerio que usted preside. En lugar de seguridad abandonan a México en la violencia. Y en lugar de protección dejan a los ciudadanos en la indefensión. No hay discursos que oculten la realidad. En los hechos, los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes solo ponen palabras. La reunión que sostienen muy temprano, todos los días, el presidente y el gabinete de seguridad sirve para tomar café y despertar bien. Pero es inútil para disminuir la violencia. Bien lo advirtió el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cuando señaló la actitud pasiva del presidente López Obrador frente al crimen organizado y los cárteles. También afirmó que entre el 35 y el 40 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del país. Le pregunto, secretaria Rodríguez, ¿qué acciones ha tomado usted ante la información que reveló el ex embajador? La orden a la Guardia Nacional es no hacer nada, tal y como lo acabamos de ver en un video reciente. En Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes se saludaron y cada quien siguió su camino. Entonces, ¿para qué tenemos Guardia Nacional, para qué tienen armas, para qué tienen uniformes, cuarteles, vehículos? Bien lo señalan periodistas mexicanos, estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. No les da vergüenza, señores, no les da vergüenza, señores, les invito a que porten ese uniforme, no sólo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada, si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. Abrazos, no balazos. Es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. Tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado. Espero que tengan la decencia de no pedirme pruebas de lo que afirmo. Bien saben que es prácticamente una condena de muerte para un ciudadano. Recabar las pruebas es tarea de ustedes. Y es de notar que a pesar de que tienen toda la fuerza y seguridad del Estado, no lo hacen. Voy a concluir, senadora, muchas gracias. Ya voy a concluir. Esa valiente investigación sobre los pasos del crimen organizado la siguen haciendo los periodistas mexicanos. Ellos son los que están documentando y publicando el desastre de carecer de una estrategia de seguridad real. Y son los mismos que insulta el jefe de todos ustedes todos los días bajo la protección de vallas, murallas y blindajes. No hay forma de explicar, secretaria Rodríguez, que el Estado mexicano haya renunciado a proteger la vida de los ciudadanos, siendo esa la principal razón del Estado. Ya voy a concluir, senadora, presidente. Ya presenté una iniciativa para que los cárteles de la droga sean clasificados como terrorismo. No tengan miedo, señores. No tengan miedo para darle el visto bueno. Dejen ya la vieja excusa de que ello implicaría un riesgo de invasión por parte del gobierno estadounidense. Negarse a aceptar mi iniciativa es prueba de la colusión entre el poder político y el poder del crimen organizado. Le voy a entregar un libro, secretaria, le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado, precisamente entre abrazos y balazos. Ahora la palabra, el senador Jesús, la senadora Jesús Lucía Trasviña de Morena, del partido de Morena. Por favor, senadora. Con su permiso, senadora, presidenta. Bienvenido, querido general Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa. Bienvenido, querido almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Bienvenido a mi admirado Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bienvenido, comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. También bienvenido mi querido subsecretario de Seguridad Pública, licenciado Ricardo Mejía Verdeja, por ahí está. Y sin duda, de corazón le doy la más cordial bienvenida a mi querida secretaria titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, por ser mujer y por ser orgullo de nosotras las mujeres mexicanas. Por primera vez en la historia de México, hoy una mujer nos enlaltece ocupando esta secretaría con gran responsabilidad, con gran entrega, profesionalismo y trabajo. Esa es una realidad, aunque no les guste a los sátrapas, a los sátrapas no les va a gustar nada de eso. Por ahí sabrán, lean su conciencia y sabrán dónde están y quiénes son. Las y los legisladores que integramos el Senado de la República estamos conscientes de que la seguridad pública es una prioridad del Estado mexicano y requiere del trabajo decidido de todas y todos los mexicanos desde los diversos ámbitos de competencia y participación. En ese sentido, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública, que tengo el honor de presidir, hemos trabajado durante los últimos tres años con el objeto de contribuir a través del proceso legislativo al diseño de políticas públicas en instituciones encargadas de brindar seguridad al país y con ello ayudar a restablecer la paz, la libertad, la tranquilidad en la vida cotidiana de los ciudadanos. La paz con amor, la paz con entrega y corazón a una patria que amamos y que queremos. No esa paz que buscaron los del pasado, acribillando a cientos de miles de mexicanos, de jóvenes, corría la sangre por las calles de los pueblos y ciudades y nadie dijo nada. Hoy es quienes se atreven a calificar a esta cuarta transformación, a un gobierno que está luchando por la igualdad, por la equidad, por la justicia y por el bienestar de todas y todos los mexicanos, esas cínicos sinvergüenzas que vienen a esta tribuna a hablar mentiras, a hablar falsedades y a venir a removernos con el dedo esa herida, esa herida del pasado y del ayer, donde fueron cómplices, donde callaron, donde tuvieron la oportunidad de denunciar y que dejaron que este cruel legado lo recibiéramos nosotros en la cuarta transformación. Un legado de saqueo, un legado de hambre, un legado de crimen, un legado de violencia, porque al pueblo no se le engaña, el pueblo bien sabe que quienes atrás gobernaron y que hoy se la dan y se la jactan de honorables, de honestos y de morales, se callaron, se quedaron callados ante el crimen que cometieron por mi pueblo, por mi querido pueblo mexicano. Y no obstante eso, sin siquiera aportarle nada a la cuarta transformación, con esas críticas malsanas, hoy se unen a los rescoldos que quedan del fascismo de derecha en el mundo, a lo que el mundo repudia, por lo que el mundo ha luchado, por lo que el mundo ha caminado por dejar atrás. Hoy van y firman la Carta de Madrid con Vox. Luego nos traen a un terrorista, al Senado tienen vergüenza, traidores a la patria. Pónganse a trabajar, devénguelos que el pueblo les paga, reconozcan que el pueblo no los quiere. No dieron resultados. Déjeme hablar usted, al rato pida la palabra, al rato pida la palabra, déjeme hablar. Ya se me acabó el tiempo, al rato pida su tiempo. ¿Qué defiende lo indefendible? Tengan vergüenza. Gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte la información para que el pueblo de México esté bien informado de lo que están haciendo senadores y diputados de Morena por la Cuarta Transformación que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo video.